Quizás no fue correcto, estar ese momento, cuando con tus palabras mataste ese sentimiento Quizás no te importaba, mientras te alejabas mi mundo se derrumbaba Quizás si fue mi error, quererte como te quise, ese fue mi gran error No te guardo rencor, ni nada por el estilo, quisiera parar el tiempo y tenerte aquí conmigo Solo digo la verdad, regresar el tiempo atrás, decirte cuanto te amo y no perderte jamás Quizás si tu supieras, esto que estoy sintiendo, sin ti lejos de mi, solo me estoy consumiendo Solo pido algo más, solo una oportunidad, demostrarte que te quiero, aunque esté que tu igual Solo le ve un problema, no es orgullo, que dilema, que no deja el corazón Desahogarse de esta pena, esta es cosa de los dos, luchar juntos de la mano, salvaremos este amor Dejando todo el rencor, que solo aquí nos lastima, viviendo esta depresión, viviendo sin alegría Mi corazón más extraña con el paso de los días Solo al verte pasar, yo me siento aquí muy mal, tengo miedo que algún día tu me puedas reemplazar Han cambiado ya las cosas desde el día de tu partida, aún no me hago a la idea de que tu ya no seas mía Eso nunca amor, porque si nos queremos, porque no intentarlo, porque no estamos juntos, aún no puedo asimilarlo No logro comprender, yo no encuentro ya que hacer, me hace falta tu presencia ya en cada amanecer No dejo de pensar en ti, mis días se tornan gris, solo pido un beso tuyo que me lleve hasta el fin Hasta el fin mi niña Quizás es el momento, de expresarte esto, sin ti a mi lado, no estoy completo Sabes yo sin ti, es como si estuviera muerto, eres la vida en mi, sabes esto es cierto Momentos muy bellos, a tu lado yo pasé, en mi corazón y en mente, ahí yo los guardé Nadie los borrará, desaparecerán, contigo encontré el amor, con solo verte pasar De ti nunca imaginé poderme enamorar, una relación sentimental Comenzamos los dos, al principio era un juego, esto se tornó serio Ahora que estamos lejos me la paso erdo, recordando todo lo que vivimos A causa de peleas, alejarnos decidimos, pero me doy cuenta Peleas sin sentido, de haberlas vivido, de aquello estoy arrepentido Solo una cosa, es lo que te pido, intentar volver Si es que aún me quieres, eso yo quiero saber Tengo el presentimiento de que así es, comenzar de ceros Volvernos a querer, dejarnos de pretextos Comenzarnos a ver, volvernos a amar, la confianza a implementar De ti nunca dudé, sé que me amaste, inseguridad la mía Costa del pasado, pero aún recuerdo todavía Espero pasar contigo, el resto de mi vida Dame otra oportunidad, al igual que aquel día Sé que lo harás, pienso que aún me amas Y si no es verdad, prefiero morir a vivir en soledad Sí, prefiero morir a vivir en soledad